Y por eso este homenaje no es más que un compromiso, un reto más para seguir trabajando con la misma entrega de siempre. Gran amigo, grandísimo amigo todos nuestros aquí y es el señor doctor en ciencias Juan Ramírez Martínez. Un aplauso para Juan Ramírez, bienvenido a Frecuencia 12. Este set que se honra con su presencia, yo en lo particular debo agradecerle aquí públicamente porque gracias a este señor que me acompaña, pues yo estoy aquí en la televisión. Un abrazo maestro, gracias por estar acá con nosotros y por supuesto por todo el aporte que ha hecho, no solamente a mí, que me abrió las puertas, recuerdo con aquel programa La Nueva Fuerza que aún sale cuando usted era el director y me dijo, bueno, usted va a ser de mi equipo y aquí estoy y por eso eternamente agradecido, pero no solamente de mi parte, sino de todos los artistas, los realizadores que han tenido la dicha de trabajar con usted. Pero Juan Ramírez no solamente es doctor en ciencias sociológicas, sino también es escritor, igualmente tiene premios de periodismo, es el presidente de la UNIAC en la provincia de Granma, entre muchísimos otros títulos, aparte de que es un excelente profesor de inglés. Me está llegando acá esta satisfacción de hoy rendirle el justo homenaje justamente porque usted ha sido la personalidad a la cual se le dedica a la 30 edición del evento. Al sur está la poesía que se realiza siempre en pilón y quisiera que ustedes nos dijera de antemano ¿Qué siente Juan Ramírez a esta altura recibir este gran honor de un evento tan prestigioso de las letras? Sí. Bueno, buenas tardes a nuestro público y buenas tardes a ti y a todo el equipo de Frecuencia 12, nuestro equipo. Ante todo, quiero dejar claro una cosa. Usted está ahí por su talento. Muchas gracias. Por su talento y su profesionalidad. Muchas gracias. Y antes de hablarte de esa pregunta tan engorrosa que me hace y que acedí con Yacalín a responder, estaba mirando Frecuencia 12 hoy de una manera diferente. Sí. Porque estaba sentado allí y era a la vez público y un poco juez. Y me maravilló que has tenido hoy un duelo de locución porque tus invitados que han pasado por aquí han tenido una locuacidad y ya veo una soltura. Ha sido maravilloso, maravilloso todo el resultado de este programa con tus invitadas. Un gran reto para mí sobre todo tener a Yudelkis con la gran experiencia que tiene en la locución y, bueno, por supuesto, a las demás invitadas que también tienen gran experiencia ante cámara. No, no, no. Esa niñita, María Elena. Y yo la veía también con una agresividad, una espontaneidad. Me gustó mucho, me ha gustado mucho todas las entrevistas. Bueno. Gracias, profe. Para decirte honestamente, cuando me comunicaron que al sur está la pocilla y iba a estar dedicado a mí hace aproximadamente dos meses, yo pensé que era una broma. Usted sí se lo merece, lo que no se lo creía. Yo realmente pensé que era una broma, no hay, de inicio, pero después la presidenta de literatura y otros me lo ratificaron y eso, entonces ya comenzó a tomar otro matiz, porque esto me hace sentir muy comprometido, porque uno trabaja, al menos ustedes que me conocen saben que yo trabajo porque me gusta trabajar y me divierte lo que yo hago. No para méritos, premios y nada de eso. Yo, cuando yo tengo que hacer una cosa, obligado no la hago. Así es. Y entonces, todas estas cosas que uno ha ido haciendo y que en un momento determinado deciden hacer numerajes de este tipo, es cuando tú pones la máquina del tiempo a funcionar y te sientes agradecido, no un problema de ego, ni vanidad, ni mucho menos, sino de agradecimiento. Tú dices, mira, lo que yo he hecho, las personas lo agradecen. Ha valido la pena. Sí, ha valido la pena. Hay personas que consideran que tuvo valor lo que escribí, lo que hice, lo que dirigí y que le sirvió de algo. Porque yo te digo, cuando deciden homenajear a alguien, desde mi punto de vista, es porque lo que ese alguien ha hecho o ha aportado le sirve de algo al otro. Y por eso este homenaje no es más que un compromiso, un reto más para seguir trabajando con la misma entrega de siempre. Y un agradecimiento enorme, infinito y eterno a los organizadores del evento del Sur Está La Poesía, porque así tengo que declararlo públicamente. Y sobre todas las cosas, a los muchachos de Pilon que han estado conmigo, a pesar de las vicisitudes y de que uno sabe de los problemas que ellos están pasando y todo eso. Y tú dices, está pasando tal problema, tienen algunos problemas de enfermedad, y sin embargo están pensando en ti. Uy, ojo con eso. Dice mucho. Tú tienes entonces que responder a eso que está haciendo. Tienes que ser consecuente con eso. Tienes que ser consecuente. Ahora, profe, con esta panorámica, el evento se va a realizar próximamente, a partir del 15, del 14. Bueno, sí, el 15. Del 15 al 18, por ahí. Del 15 al 18, sí, hay que salir de aquí el día 14, según me han comunicado hasta ahora. Estaremos todo ese día. Y este evento, no siempre he tenido la oportunidad de ir, porque he estado en otras funciones. Pero yo creo que uno de los valores más grandes que tiene este evento es que trabaja desde el pueblo y en las comunidades. Como el evento del centro de cine itinerante. Sí. Y ese contacto con las personas, de tú poder escuchar, y yo, bueno, como sociólogo al fin, tener ese contacto con la comunidad, para mí es muy valioso. Somos colegas en eso también, profe. Esa retroalimentación, eso tiene un valor extraordinario. Y por eso creo que en estos días, sencillamente lo que vamos es a recoger más información que la que nosotros podamos dar para poder hacer del evento que siga creciendo como tal. Y seguir, sobre todo, nutriendo nuestros caudales. Y ahí va otro de los agradecimientos que tengo que darle a los organizadores del evento. Centro Provincial del Lido, a la UNED y al municipio de Pilón, encima de todas las cosas. Sin duda es un evento cultural que aglutina lo mejor de la poesía del territorio, pero también del país. Porque sabemos que es un evento de alcance nacional. Quisiera que me mencionaras, si tienes referencia ya, profe, algunas de las personalidades que estarán participando en esta ocasión. Bueno. Si está definido ya. Hay algunas personas que están invitadas, pero al menos yo no tengo la seguridad de que puedan estar aquí por estos problemas de transporte. Sí. Y estaban hasta donde yo supe, en el último momento que yo supe, todavía no estaba definido el transporte. Pero sé que va a estar Alex Pauzides, creo que Sacha, López Sacha. Sí. Y hay otros granmences de estos que están por allá. Que regresan a la tierra. Y hay varias personas importantes de Ciego de Ávila. Pero vamos a ver, yo espero que puedan venir, vamos a esperarlo hasta el último momento. Pero es ahí donde se va a centrar fundamentalmente el núcleo de los invitados. Bueno, pues creo que se va a sentir esa honra de contar con Juan Ramírez Martínez, presidente de la UNIAC y doctor en ciencias sociológicas, además de realizador televisivo. Bueno, es un palmarés que a veces es un poco difícil resumir en tan poco tiempo, pero sí, es muy bueno que en este intercambio tan cercano con la comunidad, con las letras, con la poesía, con el gran talento que hay en este género literario en nuestro país, pues que usted esté allí en esta condición creo que va a aportar mucho. Porque además, ¿qué otras expectativas tiene cuando usted esté allí ya? También quizás va a impartir alguna conferencia. ¿Qué tiene previsto en este sentido? Bueno, hasta ahora lo que me han pedido es que haga unas lecturas de mi poesía y ellos insisten en mostrar la obra mía audiovisual, pero sobre todas las cosas centrando en los videoartes, en la videopoesía y estos trabajos que he venido haciendo con Lucía Muñoz, con poetas de allá mismo de Pilón, Alcolea y otros. Creo que hoy se puso, se va a poner algo mío también, no sé, me estaban preguntando y yo les traje algunas cosas, pero esto es lo que me han pedido hasta este momento. No me han hablado de conferencias, pero bueno, si tuviese que dar una, por favor, que sea de algo que yo sepa. Claro que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias una vez más por todo lo que nos ha aportado a todos y también la felicitación reiterada por este merecimiento de ser la figura a la cual se dedica. La 30 edición del evento El Sur está la poesía.